en vivo con nosotros, ya está escuchándonos, y vamos a ver la presentación al invitado del día de hoy, a quien ganó por knockout técnico en el segundo asalto, Martín Nicolás Matamala, le damos la bienvenida a Lucas Martiarena, el León Martiarena, Lucas, bienvenido cerca del ring, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan toda la mesa? Buenas noches. Bueno, buenas noches para vos, estamos muy contentos, obviamente, de tenerte aquí con nosotros, y felicitarte, antes que nada, por esa gran victoria, no te pudimos ver en vivo, nos quedamos con las ganas, nos cruzamos con la gente de HDP, que estuvo ahí presente, nos contó, me dice, qué buena victoria que tuvo Lucas, y bueno, obviamente nosotros queríamos conversar un rato con vos, primero felicitarte, y preguntarte cómo estás, después de lo que ha sido ese triunfo. No, la verdad que, bueno, muchas gracias por dame el espacio, y muy contento, la verdad que vinimos trabajando, este mes fue bastante, bastante duro con el trabajo, metimos dos combates en dos semanas, así que, nada, perfecto, o sea, metimos dos de dos, y una fue por nocau, así que, nada, muy contento con los resultados. Bueno, te quería consultar cómo tomaste, ¿no?, esta pelea, porque si bien vos venías de cuatro victorias en tus presentaciones, era un rival que se presentaba, como lo es Martín Nicolás Matamala, un rival de experiencia, obviamente, si hablamos del récord, no es positivo, pero es un rival que ha guerreado mucho, un rival que ha pasado por muchas circunstancias, que se ha enfrentado a boxeadores difíciles, y era un hueso duro de roer, contanos un poco cómo te preparaste para este combate. Sí, la verdad que, o sea, fue, la previa era, obviamente, lo estudiamos bastante, y bueno, o sea, mucha cautela a la hora de salir a trabajar los primeros rounds para ver qué es lo que tenía. La verdad que yo estaba muy bien preparado y salí a trabajar fuerte desde el primer round. Y bueno, nada, me encontré con un rival que creo que desde el primer momento no dio respuesta, y ahí es donde vi mi posibilidad de arrancar a buscar el knockout. Buenas noches, Lucas de Mienda de Son, te saluda. Me sumo a las felicitaciones por la victoria del día sábado, que volviste al knockout, luego lo que había sido tu debut, y fue de gran manera. Es algo que venís trabajando, la potencia en las manos, cómo lo venís manejando en el gimnasio, digamos, antes de cada pelea. No, la verdad que sí, obviamente, uno como boxeador siempre le encantaría ganar por knockout, pero no es que uno se desespera tampoco, el knockout llega y bueno, se dan las circunstancias, pero si no, se va trabajando. El knockout llega cuando uno menos se lo espera, así que nada, contento porque se pudo dar después de, como dijiste, después de la primer pelea, así que nada, ahora a seguir, a seguir sumando. Hubo gente que te acompañó ahí, no sé si todos pudieron entrar porque estaba medio privado el tema de quienes se podían acercar ahí al cuadrilátero, pero hubo gente que te pudo acompañar y verte pelear ahí en Tigre, ¿no? Sí, la verdad que la gente me acompaña a todos lados, eso es muy lindo. A todos lados donde vamos siempre están presentes, así que nada, bueno, esta vez fue un poquito, como dijiste, el evento fue un poquito más privado, pero igual se hicieron notar, así que eso estuvo lindo. ¿Cómo manejaste el tema de pelear tan seguido? Porque si bien más boxeadores que recién arrancan su carrera profesional como lo sos vos, siempre lo primero que nos dicen cuando charlamos es quiero pelear seguido, ¿no? ¿Cómo lo manejás? Porque también requiere una responsabilidad, el tema de estar siempre en peso, el tema de estar activo en el gimnasio, el de no lesionarte, ¿cómo lo manejaste entre combate y combate a eso? No, la verdad que, bueno, el primer, o sea, de esta seguidilla de dos combates, el primero fue como un poco más a la medida, ¿viste? Un poco más de cautela, sabiendo que tenía otro combate, tenía que intensificar, pero bueno, siempre con cautela. Y, bueno, una vez que pasamos ya a la página de ese combate, bueno, este era a salir a buscar un mejor resultado, obviamente que la victoria, pero por knockout. Y, bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir. Hola, Lucas Fabián, te habla Sergio Pepe, hemos tenido el gusto de transmitirte en tus primeras peleas. Gusto que también se dé a el diario La Unión. Y, a ver, diario La La Unión, vos decís, ¿qué es el diario La La Unión? Le pregunto a los oyentes. Es el medio lomense gráfico más antiguo desde 1897. Y yo que el diario La La Unión estaría recortando, haciendo los recortes, porque quizás el día de mañana, este muchacho del barrio Citra, que hoy es un héroe popular, con cinco peleas, el día de mañana haga historia. Así que vamos a hacer los recortes, vamos a avivar un poco a la gente. Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué se siente del barrio a los primeros planos? La verdad que, como decís, el diario La Unión me vino apoyando desde la carrera amateur, así que, nada, muy contento con el apoyo que me habían brindado, hasta las primeras peleas ahora también, muy contento porque al ser un diario lomense, como decís vos, es muy conocido, es muy antiguo, y nada, muy contento porque como ustedes mismos también nos dan ese plus para que la gente nos conozca, está muy bueno. Así que, nada, muy contento por eso. Y, bueno, ahora el barrio, el barrio también apoyándome siempre, acompañándome a todos lados. La verdad que es muy contento. Y vos me hablás del barrio, yo tengo agendado aquí Sociedad de Fomento, Luz y Fuerza, pero también tengo agendado, conocido y admirado a un gallego, ¿viste? A un tal Xavi Valls que te ha cobijado. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese inicio del joven que quería boxear, se hizo amateur y terminó en lo del y yo llega? Sí, la verdad que, bueno, con Xavi estoy desde mi primer combate de exhibición, digamos, lo hice con él, carrera amateur completa, ganamos varios cinturones y, bueno, desde mi primer pelea profesional hasta hoy en día y más adelante estamos a full, comprometidos con la causa, con el gallego. Y contanos un poco cómo es el día a día, porque creo que ha tenido un crecimiento muy grande Xavi Valls o Xavi Boxing, como muchos lo conocemos, como entrenador, uno de los exponentes que más conocemos, sos vos, Lucas, desde el amateurismo, ahora en el profesionalismo, pero nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es el trabajo día a día con Xavi y mismo también que nos cuentes cómo fue en el momento que llegaste, porque tengo entendido que también vení de familia de boxeadores. Sí, la verdad que, bueno, con Xavi la verdad que es muy perfeccionista, siempre quiere ir bien al detalle y eso está bueno porque, bueno, a medida que vamos pasando escalón a escalón, vamos sumando cosas nuevas, cada vez cosas más complicadas a la hora del entrenamiento y eso está bueno porque uno no se queda siempre estancado, sino que va subiendo el escalón a la hora de las técnicas combinaciones, así que eso está muy bueno. Y por parte de la familia, sí, bueno, tengo el abuelo de mi, o sea, el hermano de mi abuelo fue boxeador profesional, Carlos Marti Arena. Sí. Fue boxeador profesional y bueno, de ahí es donde viene la herencia. Lucas, me quedé pensando, antes que justo contras lo de tu familia, lo del club, ¿no? Porque nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlos. Sabemos que hay muchos chicos también que recién arrancan, algunos van a hacer boxeador recreativo, otros están haciendo sus primeros pasos de amateur. Y qué importante debe ser tenerte a vos, ¿no? Que pasaste por todos esos estados ahí con el mismo entrenador y hoy estás en el presente en el que estás. ¿Te sentís un poco el referente? No sé, contame cómo es la relación con los chicos. Si vienen, te preguntan. Son muchos, además. Sí, son un montón. Te piden consejo, no sé, qué nos puedes comentar de eso. No, la verdad que sí, son varios chicos los que están iniciando y uno, como decís vos, quizás se quiere poner en ese papel, pero más que nada para aconsejarlos, guiarlos y decirles las cosas que están bien y las cosas que están mal, porque uno pasó por todo eso, entonces, nada, como para que se le haga un poco más tranquilo el camino, uno trata de guiarlos y acompañarlos. Eso está muy bueno. Lucas, te invito a que escuches ahora, porque hay alguien que quería formar parte también de esta nota, de este programa, que es ni más ni menos que tu entrenador, que es Xavi, que te deja un audio, un mensaje, así que te invito a que lo escuches con nosotros. Dale. Muy bien, vamos. Dale, vamos a escucharlo. Muy buenas noches, amigos de Cerca del Ring, y para toda la audiencia también, mi nombre es Chai Valch, y le quería enviar un mensaje muy especial para Lucas Marti Arena. Lucas, querido, la verdad, estoy muy contento, muy orgulloso de transitar este camino contigo. Recuerdo todavía cuando viniste al gimnasio, tu primera vez, quería ser boxeador, la verdad que es increíble lo que vivimos juntos, experiencias compartidas, y también cómo fuiste avanzando en tu carrera, siempre disciplinado, siempre atento, siempre inteligente, siempre escuchando, siempre queriendo mejorar, siempre queriendo llegar al destino que tienes en tu mente, y así se construye un gran boxeador y un campeón. Abrazo enorme, te quiero mucho, y bueno, siempre adelante y siempre con todo. Hasta la victoria, siempre, como tú dices, tío. Abrazo, tío. Bueno, no se guardó un elogio, ¿eh? ¿Qué pensás, Lucas? No, un grande, Javi, la verdad que, como te digo, cuando entré por primera vez al gimnasio, me recibieron de 10, así que nada, comenzamos el camino desde cero, y bueno, y acá vamos, como dijo, el camino a la cima, a luchar por nuestro sueño. Lucas, las veces que hemos hablado con Javi, también nos cuenta que trata de cubrir en distintos aspectos todo lo que necesita el boxeador, ¿no? Respecto a un cuerpo técnico, lo que sea preparador físico, nutricionista, contame, ¿qué nos puede decir acerca de esto, no? La gente que trabaja con vos, los profesiones que tenés también en tu rincón, además de lo que son tus entrenadores. Sí, no, la verdad que tenemos un equipo muy completo, tenemos nutricionistas, psicólogos, masajistas, ahora sumamos un médico, la verdad que estamos muy completos, y eso a la hora de una preparación para un combate, ayuda muchísimo. La verdad que creo que hoy en día son muy pocos los boxeadores que pueden completar un equipo tan así para poder llegar a una preparación óptima. La verdad que es muy contento por todo lo que me brindan ellos. Buenas noches, Lucas, te habla Rudolf, quería felicitarte por el triunfo, y te lo que espera de su pupilo. Si vos tendrías que decir algo de tus entrenadores, tanto de Xavi, como supongo que también está su señor al lado de él, aconsejándote, ¿qué tendrías que decirle? Porque es poco común que un entrenador venga de Europa hacia aquí y aplique las reglas de... no es común el estilo que tiene Xavi para la Argentina. ¿Qué podrías decirle de tu team? No, la verdad que lo que él construyó hasta hoy en día es admirable, porque, bueno, él, como decís, vino desde Europa, vino de cero, y hoy la verdad que tiene un gimnasio hermoso. La verdad que ellos son muy atentos. A todos los chicos los tienen de 10. es increíble el trabajo que realizan con cada chico, porque al tener tantos se hace más difícil trabajar con cada uno, y ellos se toman el tiempo de... cada chico tiene un estilo de pelear diferente, y ellos lo aplican a cada chico. O sea, lo que él es para uno, bueno, para vos, para vos, para vos, ellos lo trabajan así. La verdad que, no, el trabajo que realizan ellos es increíble. Vos nos dejás la pelota parada y en juego, como se diría, para seguir hablando, ¿no?, del Xavi Boxing, porque, bueno, es tu lugar de pertenencia, tu nicho, aquel que te llevó a hacer gran carrera en cuanto a los selectivos amateur a nivel nacional. Pero, a ver, Lucas Marti Arena ya va perfilando un estilo más de Xavi Boxing, y me gustaría conocer ese estilo, o sea, de parte tuya, que se entrena, porque hasta ahora han aparecido algunos knockouts, pero sobre todo hay una línea pugilística, un estilo, una línea de pertenencia. Entonces, si te animás, contanos, por favor, por dónde va ese camino, ese diálogo interno entre Xavi, su esposa, y vos, que construyen un boxeador. No, la verdad que, bueno, o sea, lo que, digamos, caracteriza mi estilo es más un boxeador de contraataque, de caminar el ring, buscar el error del rival para poder atacar. Quizás últimamente los rivales me exigieron para que yo pueda trabajar eso y ir perfeccionando cosas que antes quizás no me daba cuenta. Lucas, perdón, perdón, hay una dosis entonces de salir a no menospreciar al rival, o sea, el rival se tiene en cuenta plenamente, incluso a la hora de analizar un plan B de pelea, donde el plan se termina viendo al rival sobre el ring. Claro, obvio, sí, sí, o sea, el rival no se menosprecia nunca. Obviamente uno siempre va a tener la confianza plena en uno mismo, o sea, por toda la preparación que viene haciendo, y en una pelea uno se siente más cómodo o menos cómodo, pero siempre está atrás de implementar ese plan. Como decimos, quizás hay un plan B, pero siempre se busca respetar los planes de pelea que se programan. Claro, o sea, el plan A se termina en el primer movimiento del rival, digamos. Claro, sí, obviamente, uno estudia al rival, previamente sabe los movimientos que va a hacer o las fallas que puede llegar a tener. Ahora, si te cambia el plan de pelea, bueno, siempre está el plan B, que es el, bueno, vamos a hacer lo contrario a lo que habíamos planeado. Bueno, la verdad que impecable. Pero bueno, de repente, ahora en esta pelea que te tocó atravesar, salió todo redondito, quizás a veces, como estamos planteando que el rival puede ofrecer, a veces no ofrece, y en este caso hubo cierta libertad, por decirte, para que desarrolles el plan regional a pleno. Claro, sí, por eso a mí me sorprendió el plan de pelea que vino a ofrecer Matamala, esperaba otra cosa, por eso, bueno, tuvimos que poner el plan B en marcha, que es, bueno, activar nosotros y buscar el ataque pleno a nosotros. Bien, Lucas, y pudiste festejar y mucha gente festejó con vos, y hay mucha gente que está mirando ahora el vivo, la nota, te van dejando mensajitos, así que te hacemos llegar los saludos de la gente, como de Ignacio Puebla, que dice, Lucas, animalito de Dios, Javi Boxing, que dice, gracias miles, amigos por el apoyo al Boxal Viceleste, abrazo enorme, se sigue trabajando a tope con Lucas, Ignacio Puglera dice, de Citra al Mundo, Dayana Atienza dice, el León Marti Arena, Tommy GB dice, vamos Lucas, Glad Reynoso dice, vamos Lucas también, eso por YouTube, hay muchos mensajes también por Instagram, como Cabral Gavi, que dice, Lucas, el verdadero protagonista, volvió a rugir el León, mucha gente que va dejando su mensajito, ese Dos Santos, que dice, vamos Lucas, carajo, bueno, ¿cómo te hace sentir este cariño de la gente, que no solo es cuando estás ahí en el ring, no solo es cuando estás ganando, sino que se mantiene, ¿no? Como apoyándote el día de hoy. No, la verdad que me pone muy feliz, muy contento, siempre acá en el barrio o en el gimnasio, gente que me conoce, me hace llegar su cariño y eso me pone muy contento porque se nota que las cosas las estamos haciendo bien y se ve reflejado en el cariño que brinda la gente, la verdad que muy contento con eso. Lucas, bueno, queremos que nos cuentes también un poco acerca de tu vida, tengo entendido, me corregirás vos, que trabajás como recolector de residuos, no sé si seguirás trabajando eso o si simplemente hoy te podés dedicar al boxeo, pero me interesa a mí y para que también sepa la gente, que nos cuentes un poco acerca de tu vida, de conocer a Lucas Martialena como persona más allá del boxeador. Sí, todavía sigo laburando de recolector de residuos, hace un rato llegué. ¿Dura la jornada de trabajo hoy? Hoy topó un poquito más tranqui, había avisado que hoy tenía una entrevista, así que bueno, los chicos se coparon y me dejaron ir un poquito más temprano, así que nada, contento y agradecerle a ellos también. Sí, ¿y cómo lo toman tus compañeros cuando dijiste tengo que hacer una entrevista? ¿Te preguntaron acerca de tu pelea? ¿Te chupean? Bueno, sí, ellos están siempre, ellos me acompañan siempre, fueron al casino, así que me acompañaron en esta y en todas las peleas siempre están, los chicos del sindicato también, así que nada, un saludo para ellos que siempre están apoyando. ¿Y cómo se reparten los tiempos para entrenar? Porque no debe ser para nada fácil, ¿no? Sabemos que el trabajo de recolector de residuos implica también un desgaste físico, no sé si lo llegás a tomar quizás como parte del entrenamiento, ¿no? Pero bueno, eso nos lo dirás vos. Sí, la verdad que, bueno, es un laburo bastante pesado, como decís vos, la verdad que lo tomo como un turno más de entrenamiento, le meto a veces, digamos, tres turnos de entrenamiento, pero bueno, hay que cumplir, así que nada, seguimos por este camino, viste, el laburante. Está bien, está bien, bueno, ya se va a dar en algún momento, es cuestión de paciencia que puedas dedicarte pura y exclusivamente al boxeo. Recién hablabas de tu estilo con Sergio, ¿a qué boxeador admirás? Hace poco con Xavi estuvo entrenando Sergio Maravilla Martínez, no sé si tuviste la posibilidad de realizar un guante o no, porque si bien salvando las distancias, tenés un boxeo estilista que busca obviamente esa fineza a los movimientos. ¿Pudiste trabajar con él, lo pudiste ver o no tuviste esa chance? Bueno, la verdad que sí, Sergio es, bueno, mi ídolo deportivo es él, inicié el boxeo mirando sus peleas, así que sí, la verdad que él es ídolo deportivo a seguir y tuve la suerte de poder trabajar con él, hicimos varios sparring, lo ayudamos en la preparación, de su pelea, la que hizo en el Luna, así que nada, muy contento, me dio muchos consejos y aprendemos un montón de él, la verdad que es una leyenda del boxeo mundial. Me imagino que fue todo una experiencia personal muy grata para vos, Lucas, el hecho de ser tu ídolo y estar ayudando a la preparación para su pelea. ¿Podemos saber un poquito más de qué te marcaba, qué consejo te dejó que tomaste de maravilla? Sí, no, la verdad que fue un honor. Yo le decía a él, digo, esto es como para el que juega al fútbol jugar un partido con Messi. La verdad que muy contento y sí, consejos me dio bastante de cómo caminar el ring, de cómo buscar el error del rival. La verdad que sí, me dio muchos consejos que los pude poner en práctica y dieron resultados, gracias a Dios. Bueno, vos decís a Messi, Messi tiene su familia, tiene a Antonella, tiene a los chicos, tiene a su padre Jorge, pero vos tenés al abuelo Héctor, que es el papá del tío. ¿Cómo viene la mano por ahí? Mi abuelo es un personaje hermoso. La verdad que el viejo me acompaña en todas, siempre está ahí, me grita que saque los ganchos, es hermoso, lo amo al viejo, siempre está presente en todas las peleas. ¿Y es el papá de tu tío boxeador? No, es... Fue boxeador profesional. Acá tenemos el dato, vos cualquier cosa nos corregís. De Carlos Martiarena, hizo seis peleas como boxeador profesional, estuvo peleando desde 1960 a 1966, seis años en su carrera, donde tuvo una victoria, cuatro derrotas y un empate. ¿Estamos bien? Puede ser, sí, sí. Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Para completar entonces la historia ahí boxística de Lucas. Yo te quería preguntar por el futuro, Lucas, porque está claro que uno de los objetivos es pelear seguido. Se te dio a un año de tu debut como profesional, ya tener cinco peleas, metiste dos peleas en un mes, ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá luego de la victoria del sábado? No, bueno, ahora tenemos un pequeño descanso y después, bueno, volver a entrenar, a enfocarnos de vuelta y esperar propuestas que nos lleguen de los promotores. La idea es sumar la mayor cantidad de peleas y ver si se puede buscar alguna pelea por algún título o algo sudamericano, latino, lo que sea. Ahí vamos a estar. Queremos pelear contra los mejores. Nos vamos a preparar para eso. Bueno, te dejo un saludo grande también a la gente de HDP, que está muy contenta también con tu carrera, Lucas. Un saludo para José también, que siempre no se lo aguante. También, también, sí, siempre ahí está, ahí presente. Y bueno, nada, te queremos agradecer obviamente este tiempo que compartiste con nosotros, felicitarte por la victoria y desearte lo mejor para lo que venga. Y ojalá que pronto puedas estar aquí presente también en la mesa de Cerca del Rino. Nos gustaría también tenerte aquí en persona y disfrutar de tu compañía. Sí, sería un honor. La verdad que ustedes siempre, desde el día uno, son la mejor onda y eso es un golazo. Bueno, los agradecimientos que quieras enviar, todo momento para vos. Sponsor, lo que vos quieras, familia. Sí, no, saludos a todos los sponsors, que la verdad que gracias a ellos esto se hace más, un poquito más, más tranqui, digamos, porque bueno, suplementación, la alimentación y todo, es un tema bastante, digamos, difícil en lo económico y ellos, la verdad que le ayudan bastante. Después a todo el equipo, a Xavi, Karen, Rodri, Gaby, Nico, Fer, a todos, a todos. Bueno, mi familia, la gente del barrio, la gente del laburo, la gente de todos lados que no hace el aguante. Nada, millones de gracias para todos y para ustedes también. Bueno, gracias a vos, Lucas. Un abrazo grande y a descansar. Dale, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Saludos a toda la mesa. Igualmente. Bueno, ahí pasaba la palabra de Lucas Martiarena. El león, el hombre de, como bien decíamos, el barrio Citra, en Lomas de Zamora.